para eso debe para andar no creo que le vea ningún problema problema es que es algo endeble transformas como tiene reforzado es un punto intermedio entre negativo y positivo muy buenas a todos primero es mi canal casa nova sneakers tu canal de confianza hoy os traigo un par símil al par de hace una semana que era muy parecido la software y red o algo así era muy parecido y es distinto eso es verdad la etiqueta la tenéis por aquí para que lo busquéis o sea la verdad que bien correcto y luego en el otro par tendríamos todo al detalle pegamentos no vais a apreciar por la parte de atrás todo perfecto y luego los cordones mejorables muy pochos le doy un 2 que luego lo vais a ver más de cerca y la parte de dentro como siempre este cuero maravilloso papel lamentable ya que no fue adidas depende de qué modelo pues te añaden este papel te añaden un papel de adidas pero solamente uno o te añaden dos papeles o tendrá que venir así el par y ahora sí dentro vídeo pues comenzó con las etiquetas primera etiqueta para que veáis buscando el par ya lo importante llevará plástico no llevará plástico quien sabe puede ser a lo mejor pues mala noticia pero sí que lleva plástico para que veáis dónde está fabricada y demás no tiene mucho misterio plástico y cuerecito en un principio a la hora de utilizar las llamadas como tiene este reforzado se nota bastante endeble luego vais a ver las arrugas pero no me parece no me disgusta mejor dicho que lleve plástico lo que para que obviamente baja demasiado la calidad y perfecciones como tal para que veáis a lo mejor en esta parte de atrás como algo así de color negro que no está del todo bien pero por lo demás el par viene bien pegamentos las tres rayitas el cuerecito me pareció bien más luego el adidas en esta parte de la lengüeta voy a pasar al par derecho pues sigamos con los cordones más detenidamente vais a ver este par donde no viene con ninguno extra unos de color negro vendrían bastante bien si se están deshilando demasiado una pena yo le doy un 3 un 2 un 3 son iguales o peores que unas de las converse por ejemplo si es que un 2 se lo tengo que poner sinceramente es que se deshilan muy fácil o sea podéis apreciar que se deshilan demasiado una pena bajo mi punto de vista comprar de color negro uno se entienda oficial y os olvidáis de estos porque es que se ve más o menos el par feo no voy a indagar mucho en los cordones no tienen mucho misterio realmente lengüeta casi me olvido no está cosida por los dos lados como podemos apreciar solamente por la de arriba y por la de abajo la tela me parece de buena calidad tiene su bordado como relieve el adidas de colorcito rojo bastante bastante chulas y obviamente igualitas a las of white red estas que os traje hace una semanita o así pues son prácticamente casi iguales de mejor calidad las otras que estas gazelle team pero bajo mi punto de vista mejor las otras creo que eran especial si no recuerdo mal o gazelle uno de esos dos modelos era no me acuerdo bien pero bueno parte del medio importantísimo aquí está desenfadado los recortes por así decirlo tenemos finito por la zona de los cordones pero en la parte de abajo no está del todo como bien recortado finito como a mí me gusta pero bueno de otras formas está bien al gazelle team por ejemplo está estampado no es un relieve ni nada por el estilo una pena se borrará sí con el tiempo pero bueno todo mejorable y luego las tres rayitas bastante perfectas con esos cosidos triangulitos brutales bien detallado y pasamos a la parte icónica del par esta punta parecida a las zapatillas de fútbol sala sí a las típicas joma por ejemplo en su momento pues me recuerda sí de fútbol sala obviamente este par para fútbol sala lo vais a reventar en dos días fácil o no sé en un día pero bueno para uso diario modo casual y no os paséis mucho haciendo deporte con esto porque no es para hacer deporte para uso de para andar no creo que le vea ningún problema problema es que es algo endeble de todas formas como tiene reforzado es un punto intermedio entre negativo y positivo media suela finita para hombre para mujer y luego en esta parte del otro medio básicamente tendríamos las tres rayitas donde algún hilito no han recortado por esta parte de aquí pero por lo demás los circulitos la zona de arriba de los cordones todo muy bien detallado y luego que no hay tantos pegamentos o literalmente yo no aprecio pegamentos en este par lo dicho en la punta a lo mejor se aprecería algo más pero nada nada ni en la punta ni en el medio lo único así malo sería el plástico y luego los recortes así desenfadado que tendríamos pero por lo demás todo bien parte atrás junto a la de la lengüeta que así lo veis todo de golpe no está reforzado la podemos apreciar que no está como por así decirlo cosido con otra capa para que veáis lo dicho que es de muy buena calidad el cuerecito parte atrás que se me estaba olvidando así también para que la veáis el adidas no tiene relieve importante decirlo pero me parece un acierto el colorcito de color rojo luego los cosidos no hay nada de imperfecciones de fábrica ni pegotes de pegamento ni nada por el estilo al par como tal le podría dar un 5 o un 6 suspendido no le puedo dar una nota suspendida yo creo que un 5 un 6 es una buena nota no sé comentadme qué nota le pondríais y qué parte es vuestra favorita si la del medio la de atrás con el adidas brutal la parte de delante que es verdad que no tiene mucho misterio pero bueno las costuras y luego la lengüeta le dan un toque enigmático o si no la suela que no tiene mucho misterio que la voy a mostrar ya que es que literalmente sin más es lo peor es lo más feo que podían añadir a un par y yo me quedo con la del medio lo siento mucho pero yo la del medio 100% me fascina me gusta muchísimo que hace el team brutal aunque la de delante me parece también muy bonita os leo en comentarios y voy a pasar a la parte de dentro donde un acolchado pues hombre lo justo no tiene mucho mucho acolchado se nota por los dos lados se nota algo más por el talón pero creo que es uniforme creo que tiene acolchado por los tres lados si calcetín importante hasta aquí arriba para que no os haga herida ni fricción en esta parte del talón cortito pero hasta aquí y luego la plantilla 100% se puede quitar fácil no tiene ergonomía claro vais a ver donde la parte de dentro ahí podéis apreciar cuando es un par clarito o no tiene mucho fondo así que se puede apreciar pero cuando son unas mid unas high que no se puede apreciar bien el fondo pero bueno lo dicho no tiene mucho misterio no se puede apreciar tampoco del todo bien las costuras materiales reciclados como podemos apreciar grosor lo justo un 4 como unas down low ya no son tan tan cómodas y al final otros lo juzgáis que la plantilla cuanto menos cómoda sea pues el par se nota la tela de la plantilla el adidas bastante bonito tenemos una resistencia y no creo que si no creo que se borre el adidas y luego la tela me parece brutal muy muy buena calidad sinceramente para mí la plantilla lo mejor del par o sea bajo mi punto de vista luego ya se hizo el cuerecito pero es que al llevar plástico resta bastante la nota voy a pasar a las arrugas arrugas donde vendría un aroma de papel esto lamentable lo guardáis y utilizáis una de plástico o si no pues no lo utilicéis siempre que este par se comporta bien después de utilizarlo pero claro se aplasta muy fácil entonces claro para uso directo la puedo recomendar pero no tanto se aplasta bastante fácil si para que de normal las especies al gazelle samba se aplastan fácil pero al llevar plástico veremos a ver cómo se comporta en un principio como tiene bastante reforzado y luego tiene como un acolchado veis como por los lados que tiene lo dicho un acolchado interesante pues bajo mi punto de vista nota a ver le doy un 4 no le pongo un 5 de milagro porque lo he dicho es como muy endeble y tal pero un 4 no me parece del todo mala es suspenso pero para ser unas gazelle especial samba que son materiales un poco endebles lo dicho para mí un acierto distintas 100% porque al final podéis apreciar que el par es bastante distinto y luego lo dicho podéis aplastarla por dos lados vosotros juzgáis y realmente se comporta bien el cuero me parece de buena calidad resistente por lo que veo y poquito más realmente voy a pasar al on fit par distinto bonito y obviamente parecido si eres seguidor del canal a las of white red si no recuerdo mal o con el black no me acuerdo lo traje hace una semana y son son iguales pero distintas entonces en cuanto al tallaje te recomiendo tu talla habitual o incluso 0.5 menos 0.5 más no porque se alargaría el pie no se ensancharía mucho entonces por eso te recomiendo 100% tu talla habitual y si puedes jugar un poco con tu pie 0.5 menos espero que te haya gustado el vídeo dale like si te ha gustado compártelo y suscríbete para que más gente lo pueda ver ya que mi meta este año van a ser los 7000 suscriptores poco a poco quién sabe y por último si puedes formar parte del canal una pequeña suscripción o mayor tenéis todo detallado mi tiempo es vuestro cualquier duda cuestión preguntas voy a responder al instante luego también tienes la donación dentro del vídeo de un comentario que estará fijado donde ahí ya me puedes comentar cualquier cosa duda y yo te ayudaré con lo que pueda muchísimas gracias por el apoyo y chao